Estas volando Tio, yo no se donde cojones estoy Vale, vale Eh, madre mia, a tu Mira, mira, un centorno solamente, el del Ivan Ah, que topo Ya ves, eh Tienes pinta de que vamos a salir volando, no? Pues, eso parece Vamos Wiska Vale, 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 lo he cogido Lo he cogido Ha sido el unico, tío, porque estamos todos cayendo en picados Dios Vamos Oh, la has reventado, tu Hola, chaval La hostia Hermano Mira, estoy cayendo, estoy cayendo plano, plano Dios, chaval, he rebootado Dios, yo también Dios Alje de encima, Ivan, tu Dios, chaval Madre mia Te espero, te espero, te espero Si, si Estoy esperando, en serio Venga Eh, Flow Tio, te has puesto en medio Te has puesto en medio Si me están empujando, te dan la curva Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Corre, corre Oh Oh Que hostia, tu Toma Ya empiezan a llover las hostias por aquí, eh Si, si, si Vale, ya he pillado el primero Lo tengo pegadito Pegadito Hola, Flow ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Yo me he jodido antes la carrera Mierda un rato Nooo Tio, se va a ir por el coche Lo Lo Dios Es la virgen, tu ¿Dónde estáis volando? La leche ¿Eso que lo que es? Mira que se queda ahí adentro ¡Vamos! Me he quedado estancado, tío Mira donde me he quedado Madre mia, tú Me he quedado en un edificio, tío Oye, esperarme, cabrones A ver A ver Dime que he caído bien, por favor A ver ¿Qué tal? No, me he quedado en la casa, tío Yo también, tío Si, si, si Hay una rampa para salir No jodas Si, si, si En la piscina Hay una rampa para salir Yo no la he visto, tío Vale, vale Ya ha salido, vale Es como la zarola, tío Vale, Flow Hasta luego Venga, va Vamos, que vuelvo Adentro a mí viene el plazo ahora mismo, hombre Si Chavales, esperarnos un poco, tú Voy a esperar los cojones ¿Qué? Hola, tú Madre mía, como ha salido el flow Pa' que veas Pa' que veas que rata es el Iván, eh Wiki Yo espero si o espera el Iván Yo espero si o espera el Iván No hago nada Esperarnos, para ir todos juntos, tío Si no, qué desgracia tienes Claro, tío Eres un rata, Iván forever Eh, a mí alguna vez o esperaré Pues nada, deja Ese es tonto Ese es tonto, hijo A ver, vamos, va Hombre, no están muy lejos, pero No, a los favor Están muy lejos porque yo no los pillo, chaval Vamos, vamos, vamos A ver Ah, bueno, sí, ellos, sí Al que está cerca eres tú de mí A ti sí que te pillas Soy un cojón, chaval Bueno... Ya estamos poniendo unos farruquitos ¿Date cómo va? Aquí detrás tuyo Oh, madre mía, eh No te pillo, tío No, y me como un seto de estos tíos Bien Bien O sea, en verdad En verdad no me he comido Que no puedo con el puto Iván, tío Y eso que tienes la ventaja de ir detrás, eh Bueno, es que no hay... Creo que no hay... Sí, sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay Sí Ahí tienes razón el wiki, eh O sea, eso Iván ¿Has esperado cuándo? ¿Habéis quedado todos pillados al principio? ¡Vamos! ¿Dónde me he quedado, tío? ¡Hala, Dulcina! ¡Hala, chaval! Encima de una casa Y lo que se merece es eso No ganar No, si no puedo ganar ya Dios, la Virgen Santa Tú que salto he pegado Voy a ganar ¡Oh, no! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uf! 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 ¡Ay, mira, tú! ¡Oye, quién va! ¿Quién va a cuarto y quinto? ¿Por qué adelanta alguien? No hemos quedado atascados Yo me he quedado atascados en un piso, tío ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora querrás que te esperemos, eh Pues la verdad es que no Nunca has pedido que me espere nadie ¡Hostia, al final, tú! Espérate Que esto no está ganado, eh Claro que no, tío ¡Sí! ¡Sí, está ganado! 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 ¡Me voy de lado, tío! ¿te vas de lado? Y en todo lo que lo parió, chaval Flow, voy cerca Cerca, pero ya he terminado la carrera, eh, guarrete Ahí está Dios, como he entrado Si te esperas un poquillo Entra y yo he inventado el coche, ¿sabes?